Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya El bello puerto se engalana con los rayos del sol reflejado en las aguas turbias del río grande de la Magdalena Afluente que teja historias de cantos alegres y oraciones a los espíritus del río Historias de subiendas y bajanzas Historias que han sustentado un tipo de cultura ancestral La cultura ribereña Pescadores, palastreros, jazcajeros Isleros y ambientalistas son la voz de un río que reclama ser reconocido Preservado, valorado e inmortalizado en la memoria de las generaciones venideras Los pescadores y cascajeros de Puerto Berrío son protagonistas de una propuesta de educación popular Que les permitió poner en escena pública sus voces Necesidades y propuestas de cambio Para generar un proceso de transformación en clave del compromiso social Regresan los pescadores El río es el motor del puerto y es quien en su contonear le da la dinámica y sabor al mirar y orar de quienes habitan en sus seres Y en su proceder el río rige la vida de los que infugan en sus aguas el cotidiano vivir El ribereño antes del sol y luego de su oración parte sobre la térrida corriente en busca de ese material vivo y pétreo del cual sus amados viven Por el que sol a sol sacrifican su piel y fuerzas aprendiendo día a día la labor que la falta de oportunidades y la exclusión social les demanda Por mayores estragos que los acarreados por el invierno La indiferencia por su condición social y algunas empresas y empresarios usan la necesidad que trae el hambre como mora al tobillo Y la inocencia de la ignorancia como manta oscura que oculta mórbidos intereses económicos Pescadores y cascajeros, ambientalistas y todo a quien el río le otorga entre y bajo sus aguas la única oportunidad de sobrevivir en la sociedad de mercado Ven con temor el temor propio de la impotencia de la desventaja Cómo los demás se piensan y comercializan su río sin comentarles que sus necesidades básicas no cuentan bajo la suela de la bota del interés económico Debe pensarse entonces cómo mitigar las afectaciones de las poblaciones perjudicadas Porque uno necesita el premio porque es que las empresas de Ecopetro les sirven el permiso ambiental para poder hacer las obras Por ejemplo en este momento en el estadio si no hubiera un permiso ambiental aquí en Puerto del Río Uno se puede construir porque la ley lo sirve Ella no la vende, a ella hay que pagar El río es una de las cosas que hay que comenzar a ver como si fuera la casa de bota, hay que comenzar a cuidarla Es que el acueducto del municipio, digamos que el agua las traemos del mismo río Y entonces uno mira, digamos, toda esta panorámica y que toda la basura la tiramos Y de aquí para abajo, ¿cuánta gente también bebe la misma agua de la memoria? El pecador habla con la luna, habla con la playa El pecador habla con la luna, habla con la playa El pecador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya El pecador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya